¡Suscríbete al canal! Mamá está viva, Paola. Está viva. Paola. Hija. ¡Oye, no! No, 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 eh, baja esa pistola. ¡Es mentiroso! Vamos a ver qué opina mi papá cuando se entere toda esa locura. ¡Paola! Papá no se puede enterar. La cara del cartel de Santa Norma, un paralítico, un tuyido. Han encontrado tu cuerpo en Miami Beach. Dios, sabía, compadre. ¡Hijos de perra! Llamo para avisar de una muerte. Aquí donde estoy mataron a una niña. Eres mi candidato para ser el primer director de la nueva oficina. La CNI. ¿En qué habíamos quedado? Contéstame, ¿en qué habíamos quedado? Bob. Ay, cómo me gustan estos lugares tan elegantes, así. Con gente bonita. Bebida de marca. No cualquier placería. Oye, hija, no me vayas a pedir mucho de comer, porque la verdad no tengo tanta hambre. Gracias por invitarme, hija. A ver si podemos repetir la invitación. Sí, claro. Si quieres, le digo a Renato. Ay, no, a Renato no, porque... Siempre estás un amargado, siempre con su cara de palo. Como... Bueno... Como... Yo creo que tendrías tú también que sonreír un poquito más de repente, ¿no? No, ¿sabes a quién me gustaría mucho que invitáramos? A Bob. Me encantaría que comenzaras a tratarlo, hija. No sabes nada. ¿Por qué me quieres seguir viendo la cara de idiota? Te conozco. No sé de qué estás... No entiendo de qué estás hablando, hija. Tu adorado Bob metió la pata hasta el fondo. Se metió con uno de nosotros, con uno de la familia. ¿Por qué me dices eso? No te entiendo. Él fue el que mató a Verónica. Ay, por favor, no digas esas cosas. Modesta lo escuchó. No sé quién lo contrató ni por qué. Pero... La cosa es que ahorita alguien se está velando de él. Perdón, Irene. Lo siento mucho, pero... Es que en este mundo hay que darse a respetar. Y lo intentes. Demasiado tarde. A Gerardo no le va a gustar nada lo que hiciste. ¿A dónde crees? Ay, ay, ay. Tranquilita. Me voy. Tranquilita. Tranquilita, venga para acá. Usted se va a sentar aquí y va a esperar tranquilamente que llegue Gerardo y el coche, ¿ya? Es que ya terminemos jornada. Ey, te dije que te vas a sentar aquí. No seas tonta. Hola, papá. Hola, papá. Hola, papá. ¿Señor? ¿Señor? Hola, hijo. Llegaste justo a tiempo. Te voy a servir. Siéntame, amor. Qué rico huele esto. Qué rico huele esto. Gracias. ¿Qué? ¿Quieren que seas director de la DINA? Bueno, ahora le van a cambiar de nombre. Pero te das cuenta, me va a cambiar la vida. Este es el momento, viejo. Jóvenes, ha sido un verdadero placer trabajar con ustedes. Ahí está su dinero, don Orlando. Ah, gracias. Discúlpeme, ¿me dejaría usar un momento el teléfono? Pero, por supuesto, adelante. Permiso. ¿Aló? ¿Aló, Vanessa? Mira, nos demoramos un poquitito, pero vamos para allá, para que estén tranquilas. Apúrate, porque estamos con un problemita acá a nosotras. Ayer ni se quiere ir. Vamos para allá. Esto, esto es una tontera. Usted no me puede enterar encerrada aquí en la casa. Jenny Gerardo viene en camino, ¿ok? Te lo dije, yo sabía que tu empleada no era de confianza. Si es de confianza, ella tiene que haber estado asustada. Asustada, asustada. ¿Por qué va a haber estado asustada? A ver, si el que nada hace, nada teme. Carlos, a la casa de Gerardo, rápido. Jenny. Jenny, 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 Jenny. ¡Termina con esto! Termina, no te puedo dejar salir porque sé que nos vaya a denunciar. Para, cálmate. Eres la nana, no te siga metiendo en esto. Calma, Dios mío de mierda. ¿Creen que controlan el mundo con sus mentiras? Están haciendo todo mal. Ustedes se van a quedar tranquilizadas aquí. Y yo voy para mi casa. No se muevan. Jenny. ¿A quién saliste tan porfiado? Por favor. Por favor, no me dispare. Yo le juro que me voy a quedar calladita. Nunca muerdas la mano de quien te da de comer. ¿Nadie te enseñó eso? Por favor. Por favor, se lo ruego, no me dispare. ¡Mamela! ¿Qué pasó, Valesa? ¿Qué pasó? Quería ir a los Paco y va a contar la verdad. ¿Por qué es porfiada? ¿Por qué es porfiada? Tranquila. Tú hiciste lo que tenía que hacer. Tranquila, tranquila. Déjame esto. Anda adentro. ¿Ya? Espera. Déjamela a mí. Tú andas a llamar al tío Orlando para que ganemos tiempo. Jenny. Jenny. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos regrac Ensócríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es była enero! ¡Suscríbete al canal! Pues, no te las gracias. ¡Amigo! ¿Qué te pasa? Estaba estúpida. Ven acá. ¡Imbécil, ven acá! ¡Ven acá! ¡Estás loca! Te voy a dejar ciega. Te voy a sacar el ojo que te queda. Para que no digas lo que oyes, lo que ves. ¡Cállese, estás loca! ¡No seas loca ciega! Porque por tu culpa, por lo que le dijiste a Anastasia, mataron a Bob. ¡Por tu culpa! ¡Eso lo dijiste! ¡Suéltala! ¡No, no! ¿Estás loca? ¡No! ¡No estás loca! ¡Suéltame, estúpido! También tú tienes la culpa. Por las palabras de esta víbora. Es que mataron al único hombre que se ha interesado de verdad en mí. ¡Me las vas a pagar, mi... ¡Me las vas a pagar, mi... ¡Me las vas a pagar! ¡No, hoy! ¡Porque te protegen! ¡Pero un día me las vas a pagar! ¡Ya me las vas a pagar! ¡Ya me las vas a pagar! ¡Ya te voy a pagar! ¡Te vas a acordar de mí! ¡Te vas a acordar de mí! ¿Estás bien? No entiendo por qué te vas a los ángeles. ¿En qué quedamos? ¿En qué vamos a luchar por lo nuestro, no? Oye, no quiero que te vaya. Erika, no quiero que te vayas. No quiero, no quiero. Conrado, me voy a ir. Y no voy a discutir contigo. Mira, quizá más adelante podemos luchar. Entiende que yo después de la muerte de Verónica quede muy afectada. No quiero luchar. Erika. Ya. ¿Te vas a despedir? No. No, no, me voy a despedir. Lo siento. No me puedes obligar. ¿Estás seguro? Cuidado con eso, que es delicada, ¿sí? Vamos, ¿no? Sí, claro. Súbanse, ahorita... Ahorita regreso. Ya me subo. ¿Ya se van? Sí. Me iba a ir sin despedirme, pero bueno, ya... Ya que te veo... Adiós. No. No. No, no, 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 no. Eres un hombre libre. Me dijiste seis meses. Pasaron más de dos años. ¿Tienes un cigarro? No. Lo he dejado. No quiero que salgas de la ciudad porque te voy a necesitar. Recuerda que tenemos un pacto. Esparza, no me fallas. No lo he dejado. No lo he dejado.